Nos encontramos con Óscar Llopis de UGT, del sindicato UGT. Óscar, la pregunta la estoy repitiendo con insistencia. ¿Por qué hay que andar hasta Madrid? ¿Cuáles son las razones? Pues hay una razón importante y es para hacer valer el título de la movilización, para hacer valer la dignidad, porque la dignidad es lo único y lo más importante que tenemos los trabajadores y trabajadoras, que después de dos años de este tipo de la movilización, por parte del Partido Social, donde están estimulando todo lo que se refiere al Estado de Bienestar, que tampoco es verdad, nunca el Estado de Bienestar, pero el distinto y el Estado de Bienestar, pues la dignidad es lo único que da y yo creo que es importante que todas las organizaciones que nos han hecho así, apoyando la mía en esta sociedad, en la plataforma, pues sigamos, no solo con esta movilización, sino con esta movilización, para decirle a los gobernantes que, primero, que se tienen que ir y, segundo, que quien entre, pues tendrá que hacerlo con el plástico y tendrá que hacerlo con la ciudadanía. No se puede, con más trabajistas, dejar a la ciudadanía a un lado. Por lo tanto, es muy importante y, bueno, y sé que desde todas estas plataformas se va a seguir trabajando para que sea no solo esta movilización, sino las futuras que van a venir.